hola cómo estás bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo impulsión de vida psicología hoy quiero que hablemos sobre los límites personales para espantar a las personas narcisistas y psicópatas de nuestra vida si bien es bastante complicado que cerremos completamente las puertas a las personas manipuladoras si es cierto que tenemos algunas estrategias de afrontamiento que son estas tácticas que podemos usar para protegernos proteger nuestra vida proteger la energía y no dejar que nos consuman porque muchas veces escapar del ambiente abusivo no es tan fácil no es de un día para el otro las condiciones concretas en las que vivimos no nos permiten darnos ese lujo por decirlo así y entonces no nos queda otra que proteger nuestra energía mental y emocional de sus conductas manipuladoras y destructivas mientras obviamente planificamos el escape porque nunca podemos acostumbrarnos a vivir así no podemos acostumbrarnos a aguantar a las personas abusadoras que hagamos lo que ellos quieren a costa de hacernos daño a nosotros mismos y las estrategias de afrontamiento justamente nos ayudan a esto a afrontar las situaciones en donde nos vemos en medio de una provocación o de esta persona haciendo algo para molestarnos aplicando alguna de sus tácticas de manipulación y nosotros no pudiendo escapar no pudiendo hacer el contacto cero en ese momento y los límites personales funcionan en este sentido son una forma de afrontar esas situaciones porque al salir al mundo vamos a estar expuestos a personas narcisistas personas psicópatas y otros manipuladores hay que entender que los límites personales son un derecho son un derecho que tenés y forma parte del autocuidado las personas narcisistas y psicópatas no quieren que pongas límites no quieren que tengas ningún límite porque quieren sacarte absolutamente todo es por eso que hablar de límites personales muchas veces genera que muchas personas en contra de lo que hablamos intenten dar vuelta la idea de los límites personales y que los pongan como si estuviéramos nosotros también atacando a otra persona por ejemplo esta confusión que hay entre hacer contacto cero y hacer tratamiento de silencio y esto no es así porque lo importante es la intención no es lo mismo una persona que en el afán de llamar la atención y hacer daño de paso a alguien más aplica tratamiento de silencio el tratamiento de silencio es una acción a través de una omisión es una acción dañina o el contacto cero o simplemente decidir no hablar con alguien que ha sido previamente abusivo con vos eso es poner límites como para que tengamos bien en claro la diferencia el tema de los límites personales es tan delicado no tenemos realmente educación en eso no nos fuimos informados ni concientizados ni nos han hecho reflexionar acerca de que es importante el autocuidado es importante cuidar la energía de uno mismo y no permitir que nadie nos atropelle que nadie pase esos límites al contrario me parece que lo que más nos enseñan es a someternos es a aguantar aguantar todo soportar todo por amor por amistad porque es la familia no es justo que en nombre del amor por ejemplo nos obliguen a que nos abandonemos a nosotros mismos y que nadie esté diciéndote que vos tenés derecho a poner ese límite alejarte completamente de alguien no importa quién sea esa persona porque ya te hizo demasiado daño y ya le diste mil oportunidades para que cambie recorda también que nadie te enseña sobre personas que tienen doble cara que tienen doble intención básicamente personalidades narcisistas y psicopáticas no hay educación sobre esto y es por eso que el desconocimiento nos hace vulnerables a estas personas y como no tenemos este conocimiento tampoco sabemos identificarlos en la vida cotidiana para luego ponerles límites porque empezamos a confundir y a creer que la persona está actuando de esa manera porque no se da cuenta por ejemplo pero un dato importante es el hecho de que la persona que es respetuosa que no se maneja con sentido de derecho una persona empática consciente que no tiene por qué sobrepasarse con vos no está interesada o interesado realmente en tumbar tus límites pero curiosamente las personas narcisistas y psicópatas sí que se van a esforzar un montón para tumbarlos y por eso es que decimos que los límites personales son un parámetro eficaz y esencial para poder hacer la diferencia la persona que es manipuladora tarde o temprano se le cae la máscara porque hacen todo pero todo lo posible por tumbar tus límites por usarte por controlarte manipularte entonces cómo podemos aplicar estos límites para poder espantar a las personas manipuladoras de nuestra vida cotidiana identifica muy bien qué es lo que vos querés para tu vida esto requiere una auto reflexión un insight empezar a analizar qué buscamos en las personas que nos interesa tener en nuestras relaciones si queremos una pareja estable sabemos perfectamente que no nos interesa estar con una persona que no se quiera comprometer por ejemplo esto te ayuda a identificar qué es lo que no quieres en la vida también tenerlo presente cuando aparezcan esas cosas que no nos gustan que no queremos tener en nuestra vida también poder decir ok esto realmente no es para mí si alguien te obliga a hacer lo que no quieres hacer hay que tener mucho cuidado creemos que las personas manipuladoras nos van a obligar por la fuerza a hacer algo de hecho a las víctimas se las juzga de que han elegido conscientemente eso porque nadie las obligó a hacer lo que estaba lo que estaban haciendo o sea nadie los obligó a estar 10 años con esa persona con ser amigo de tal pero curiosamente las personas manipuladoras siempre están usando tácticas de intimidación y de manipulación muy encubiertas que todas juntas logran que la persona termine cediendo que termine dando una especie de consentimiento pero que no es real ese consentimiento porque es a base de manipulaciones a base de amenazas encubiertas incluso o estas amenazas de abandono o amenazas de que te pueden dejar mal parado frente a otras personas miedo a quedarte solo a quedarte sin absolutamente nadie porque todo el mundo le cree esa persona o simplemente por la dependencia que crea la persona manipuladora la realidad es que las víctimas de abuso narcisista están constantemente haciendo cosas que no quieren hacer pero que las hacen por manipulación básicamente y es muy difícil obviamente cuando ya estás en el ciclo del abuso identificar esas cosas porque además estás totalmente hipnotizada o hipnotizado dentro de la adicción y la dependencia al perpetrador todas formas es importante que identifiquemos cuando alguien nos quiere poner en un lugar incómodo en un lugar que no queremos estar o hacer algo que no queremos hacer y que eso despierte realmente todas nuestras alarmas y muchas veces lo hacen con chantaje emocional eso es lo peor de todos por eso hay que tener mucho cuidado con esto de juzgar a las personas de que elígenas porque les gusta el dolor sino que justamente están manipuladas están siendo manipulados cuando alguien te obliga a hacer algo que no quieres hacer o te sugiere hacer algo que no quieres hacer e insista mucho tenés que poner un no firme y observar cómo reacciona esa persona a tu no que ese es tu límite entonces lo que hay que hacer es decir no sin miedo otra cosa que puedes hacer es reivindicar tu valor como persona empática y esto lo he dicho muchas veces cómo aportas valor al mundo cómo ayudas a que el mundo sea un lugar mejor cuánto amor viste y cuánto amor estás dispuesto a dar a las personas porque por más que te hayan dañado vos tenés la capacidad de amar y vas a seguir haciéndolo tenés que amar realmente tus cualidades empáticas y no sentirte mal por ser empático o por ser sensible y respetarlo respetar eso que sos cuando comprendes el inmenso valor que tiene la empatía la conexión con el otro la solidaridad la posibilidad de sensibilizar te por las cosas del mundo comenzas a darle el valor que merece todo eso y por ende ponerle los puntos a esas personas que intentan atacar la personalidad empática que intentan hacernos ver como que somos débiles como que somos personas codependientes o que tenemos puros trastornos infantiles y que por eso somos como somos intentan hacernos ver como algo inadecuado para el mundo porque al final en el mundo no se puede amar no se puede ser feliz no se puede ser idealista y en realidad eso no es así el mundo es lo que es pero no es no es todo oscuridad ni es todo luz pero las personas que tenemos la posibilidad de expandir luz de expandir conocimiento de expandir solidaridad a los demás tenemos que hacerlo tenemos que dar el ejemplo y por eso primero tenemos que aprender a querer todo eso que somos y aprender a respetarnos primero para poder ponerle ese límite a la gente que intente atacar nuestros valores respecto a la culpa que uno siente a veces por poner límites recordá que poner límites personales y ser serio con eso mantenerlo sostenerlo no permitir que nadie lo salte no significa ser mala persona algunos te van a decir que las personas manipuladoras van a decir que sos mala persona porque pones límites pero eso no es cierto la persona manipuladora va a decir que sos insensible que sos injusto por levantar límites justos porque los límites personales son justos pero eso es parte del cambio de culpa recuerda que ellos gustan de hacer que se cambien los roles que siempre el victimario sea la víctima y ellos ser las víctimas que eso se llama hacerse la víctima o victimismo que obviamente no es lo mismo que realmente estar siendo víctima de un acto dañino además pensar si tuviste que levantar límites es porque esa persona se sobrepasó y no te olvides que cada persona es responsable por su propia conducta vos no sos responsable de que esa persona intente sobrepasar tus límites vos solamente sos responsable de protegerte a vos mismo o a vos misma y desde luego que eso está muy bien una vez que sepas cuáles son tus límites sostenerlos no no es solamente una acción es una convicción de que ese es tu espacio y es tu vida y hasta acá van a llegar los demás no permitas que te ganen por cansancio porque hay que tener mucho cuidado con eso ya que la persona del narcisista y psicópata no se va a quedar en el molde sino que va a hacer varios intentos y es por eso que es tan importante que vos sostengas esos límites personales y que sean realmente inquebrantables y hablemos del contacto cero como parte de tus límites y tus derechos para protegerte el contacto cero no es cobardía y es una acción razonable es por tu bienestar ojo porque hay personas que van a intentarte hacer creer lo contrario incluso de que es un comportamiento inapropiado y que no deberías hacerlo porque estás haciéndole daño al otro pero eso no es cierto porque el contacto cero vos lo pones porque otra persona te está haciendo daño a vos esa persona que te hizo daño no tiene ningún derecho a maltratarte y a dañar tu vida pero vos si tenés derecho a protegerte las cosas siempre claras otra cosa importante a tener en cuenta es que vos estás primero cuando alguien te ataca es importante que te aferres a esta premisa porque no es justo abandonarte solo para satisfacer los caprichos de alguien más además esto no es egoísmo menos que menos es narcisismo porque sí que va a haber personas acusándote de narcisista porque estás poniendo contacto cero o porque estás poniendo límites porque estás siendo demasiado rudo con esa persona pero eso no es lo mismo que narcisismo vos estás poniendo límites estás protegiendo tu energía pensarlo de esta manera si vos no te cuidas quién te va a cuidar quién te va a proteger si no sos vos mismo o vos misma el mantra yo estoy primero es justamente para estos momentos en los cuales ya el otro está yéndose demasiado por las ramas ya está pasando tus barreras y vos no podés olvidarte que más allá de que somos empáticos y siempre queremos ofrecernos a los demás queremos ayudar queremos que los demás estén bien queremos estar en armonía con los otros no es justo tampoco que por satisfacer el capricho de alguien más que implica que te hagas daño o que esa persona te haga daño a vos te abandones simplemente porque si no sos malo entre comillas según algunas personas no hacelo porque es tu derecho y además vos estás primero y otra cosa también importantísima es entender que no vas a poder caerle bien a todo el mundo por más que parezca obvio esa es una regla básica de vida y no siempre la tenemos presente incluso va a haber gente que no te conoce en persona o con la que no has interactuado y a la cual le caes mal y vaya a saber por qué es pero esas cosas pasan realmente no vas a poder quedar bien con todo el mundo o estar en armonía con todo el mundo vamos a comprender que no tenés que preocuparte por quien se ofenda justamente con tus límites si a alguien le molesta el límite que yo pongo no es mi problema es problema de esa persona y al final yo creo que esto también te ayuda a lidiar un poco con esa culpa que a veces sentimos por pararle el carro por decirlo así a una persona y nunca te olvides de luchar por cruzarte con personas a las que no le interese tumbar o batallar contra tus límites esas son las mejores personas con las que puedes compartir tu tiempo tu energía tu vida pero lamentablemente no podemos ir por la vida dejando que la gente haga con nuestro tiempo con nuestra vida lo que ellos quieran tenemos que empezar a tomar el toro por las astas empezar a tomar el mando de nuestra propia vida y los límites personales son la herramienta principal la herramienta más fundamental para lograr esto si te gustó este capítulo dale un me gusta y déjame tu comentario compartilo en tus redes sociales para que podamos expandir un poco más este conocimiento y llegar a más personas y te voy a dejar abajo el link al ebook de banderas rojas para identificar personas narcisistas y psicópatas en la vida cotidiana y por supuesto no te olvides de suscribirte porque ahora tenemos dos vídeos por semana nos vemos la próxima chao